Ahora, recordándote, impresionante, vaya Carola Oye Pablo Carola, me tiene pena, Carola, me tiene pena, Carola Porque la vi, la descubrí, porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada, no te dé pena, Carola Porque van el paraíso, Carola, no usaba nada, no usaba nada La mujer cuando es bonita, yeah, la mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena, Carola Vive la experiencia de un concepto que marca la diferencia Carola, me tiene pena, Carola Carola, me tiene pena, Carola Porque la vi, la descubrí, porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada, no te dé pena, Carola Porque van el paraíso, Carola, no usaba nada, no usaba nada La mujer cuando es bonita, yeah, la mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena, Carola Me tiene pena, Carola Me tiene pena, Carola